Y a ver, hacían secuestros extorsivos, estamos hablando de promotoras, promotoras de turismo y del TC, cayeron en las últimas horas, hubo allanamientos durante todo el día y la madrugada de hoy. Hay ocho personas detenidas, pero claro, la particularidad tiene que ver con estas dos chicas que llaman Maca y Jim están detenidas por ser miembros de una banda que hacía secuestros extorsivos en la zona de La Matanza y Moreno. Esto arranca, Pau, el 9 de marzo de este año, cuando estas dos chicas que tienen entre 20 y 30 años lo que hacen es seducir a dos empresarios de la construcción, de la obra pública, uno de ellos del interior del país, y lo que hacen es pactar un encuentro, pactan un encuentro en Moreno, van a tomar algo a la localidad de Itusengó, después de ahí, ya son las ocho o nueve de la noche, vuelven a la localidad de Moreno con vista de ir a otro lugar y en el medio, obviamente ellas como señuelo y haciéndole inteligencia durante dos o tres semanas, le cruzan dos autos a estos dos empresarios, se llevan secuestrado a uno de ellos, lo mantienen cautivo casi cinco horas en un lugar en Merlo, en un galpón, en un depósito, y el otro con el resto de la banda terminan pactando un secuestro extorsivo que terminan sacándole 70 mil dólares en un departamento de Puerto Madero y con una recorrida cuatro horas secuestrados y las dos mujeres que lo que hacían claramente era hacerle inteligencia a estos dos individuos, estos dos empresarios, ya habían actuado de manera anterior, esto lo está investigando la Fiscalía de Moreno a cargo del doctor Leandro Ventricelli, la Policía Federal hizo hoy ocho sanamientos, detuvo a casi toda la banda, estas dos mujeres eran el señuelo, eran las promotoras, las promos secuestradas, decía la Policía Federal, que lo que hacían era la inteligencia, escuchaban, salían... Exactamente los entregaban, digamos, ¿no? Los entregaban completamente, acá estamos viendo fotos de ellas, son los perfiles de Facebook que utilizaron los investigadores, Maca y Jime, y lo que hacían era directamente esto, secuestrar, y después con el resto de la banda cobrar el secuestro. Es importante que lo que ellas les están achacando en estos momentos es un partícipe necesario, digamos, como que sin la figura de ellos no podrían haber hecho estos secuestros extorsivos, estuvieron, repetimos, casi cuatro horas secuestrado uno de ellos, el otro se fue para juntar el dinero y de esta manera terminaron, digamos, imputadas en esta causa, ocho personas detenidas, allanamiento durante toda la madrugada, en Isidro Casanova, en La Matanza, Partido de La Matanza, en Paso del Rey, en Moreno, en Villa Albertina, diferentes lugares. Dos casos que podrían ser más, digamos, dos casos denunciados. Claro, dos casos que están denunciados y podría haber muchos más, pagaron 70 mil dólares, pero también acercaron plata, 40 mil pesos, también fue lo que pagaron para lograr la liberación de este empresario. Estos dos casos son los principales, pero claro, la justicia de Moreno, la fiscalía de Moreno, está investigando en otros casos más y creen que podrían haber actuado también en la zona de La Matanza y hasta ahora hay ocho personas detenidas, seguramente en las próximas horas van a ser indagados.